Amigos, tenemos noticias de último minuto. Mucha atención. Se ha informado recientemente de que habrían enviado aviones, bombarderos a Venezuela y Nicolás Maduro estaría arriesgándose todo por la defensa de Rusia. Putin habría enviado estos aviones con mucha capacidad a Venezuela, así como asesores militares rusos. Así que hay unas fuentes que han indicado de que hay muchos contactos ahora mismo desde Venezuela y Rusia. En este momento hay contactos que indican que esto sería enviado en horas de la madrugada de Rusia, por supuesto, y por ahora la pelota está en la cancha de Estados Unidos. Estados Unidos no ha acumulado más de 130 mil tropas, aviones, misiles ni nada de ese tipo de municiones en los países fronterizos con Ucrania. El que lo ha hecho ha sido Putin. Entonces ahora la pelota está en la cancha de los Estados Unidos. Recordemos que Venezuela en el 2019 compró 36 aviones de combate ruso por 10 mil millones y Putin ha dejado claro que no quiere a la OTAN al lado. Entonces recordemos cómo reaccionó Estados Unidos también cuando la Unión Soviética trasladó algún tipo de armamento a Cuba. Bueno, asimismo estamos viendo algo que podría estar sucediendo en Venezuela. Venezuela lo mismo. Por eso es que en Colombia lo han estado diciendo. Aseguraron que en Colombia están en máxima alerta por varias posibles amenazas. Han señalado que el gobierno nacional le preocupa la cantidad de armas que tiene Venezuela, que Rusia le ha estado vendiendo y la ha estado enviando. Esto debido a que el régimen de Nicolás Maduro no solamente está a favor de Rusia, sino que refugia y protege también a grupos criminales que están haciendo lo suyo en el territorio colombiano. Así que ahora mismo estamos viendo que hay dos problemas muy detallados, verdad? Y por eso es que cuando se dio una reunión con el embajador de Rusia en Colombia, se confirmó que si habían movimientos militares rusos en Venezuela. Se les llama como que están dándole entrenamiento para volar aviones, verdad? Y podría haber una gran cantidad de militares rusos por ahora en Venezuela están también en estado de máxima alerta porque Colombia está haciendo lo mismo. Las fuerzas militares de Colombia estarían preparándose para cualquier tipo de amenaza real que se estaría dando en la frontera con Venezuela debido a la alta tensión que existe con el caso de Ucrania, Rusia y la OTAN con los Estados Unidos, verdad? Se cree que Rusia iba a recrear una especie como de especie de propaganda, videos y fotos en donde se verían a las personas haciendo cosas que no son, verdad? Para ellos entonces tener una excusa para entrar a Ucrania. Eso es lo que se está hablando y Anthony Blinken del Departamento de Estado ha estado hablando. Estuvieron en un salón de conferencia, verdad? En la sala situacional, verdad? Donde se ven todas las crisis y por supuesto que en Occidente el riesgo más cercano que existe es Venezuela. Por qué? Porque desde Rusia se pueden hacer algún tipo de amenazas, pero desde Venezuela los rusos tendrían la ventaja, verdad? De poder hacer algo en contra de Colombia que está identificado, por supuesto, como un país de la OTAN. Y a favor de los Estados Unidos. Así que hay muchas otras cosas más que suceden también en la frontera de Venezuela, pero se está hablando de eso, de que estarían enviando estos aviones de combate a Venezuela. En las próximas horas podríamos estar viéndolo y también podrían estar enviando más tropas rusas alineadas a lo largo de la frontera con Venezuela y Colombia. Porque recordemos que Moscú ha amenazado en América Latina con enviar tropas a Venezuela y al tiempo que celebra reuniones de alto nivel con otros líderes de Occidente, incluyendo hasta Argentina. Estos pasos están levantando las cejas en Washington, verdad? Aunque un alto funcionario de la Casa Blanca al comienzo había pensado y considerado que esto era una especie de blofeo, pero ahora estamos viendo que Putin tiene algún tipo de estrategia. Así que hay un papel fundamental en América Latina en medio de estas tensiones globales, porque ya desde el año pasado Rusia comenzó a mover tropas, verdad? A Ucrania y a la vez comenzaron a mover tropas a Venezuela y esto lo había dicho ya Craig Feller del Comando Sur, que será una de las principales amenazas. Hay varios senadores también que le han exigido a la administración de Joe Biden para que hagan una reacción, verdad? Una defensiva anticipada en Venezuela, porque sería un punto estratégico que estaría utilizando Putin para, por supuesto, ir en contra de lo que sería la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Una alianza militar de países norteamericanos y europeos fundadas desde hace mucho tiempo, pero por ahora a la Ucrania se considera como un amigo de la OTAN, pero no un miembro. Y Estados Unidos quieren que, por supuesto, sea un miembro. Entonces, por ahora aquí estamos viendo algo que Putin aparentemente ya tomó la decisión de intervenir. Eso lo ha dicho la inteligencia de los Estados Unidos, que así lo han captado. También han captado que hay un movimiento de envío de aviones de combate a Venezuela y que Nicolás Maduro no podría negarse en nada. De hecho, el que está tiene el vínculo de todo esto es Padrino López y por supuesto que él es el garante de que cualquier cosa que solicite Putin se realice y se haga. No importa qué diga Nicolás Maduro, a pesar de que Nicolás Maduro sabe que esto podría anticipar su salida, su detención. Esto no le pinta muy bien a Nicolás Maduro, pero bueno, Maduro ha solicitado antes ayuda de Rusia y ahora le toca pagar. De hecho, él no tiene ninguna otra alternativa, verdad? Porque si Rusia se mueve a la dirección hacia Venezuela, verdad? Porque esto esto se sabe que va a provocar despliegue de fuerzas rusas en Venezuela. Esto va a situar a los militares rusos en el continente americano, por supuesto. Y por eso es que Jake Sullivan, verdad? Asesor de seguridad nacional, dijo que si Rusia hace eso, ellos van a tener que enfrentarse hacia esa dirección también, verdad? Así que después los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron un proyecto de ley que puedan realizar acciones para contrarrestar cualquier tipo de ofensiva que realice Rusia en América Latina, ya sea Venezuela, Cuba, pero sobre todo en Venezuela, porque hasta en Nicaragua también. Entonces, si Rusia cumple con estas amenazas, no sería la primera vez que Moscú realiza ejercicios militares en Venezuela, porque recordemos que ya eso a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos hubo una crisis, verdad? En 1962 y ellos están pensando en eso mismo, en repetirlo, pero en Venezuela. O sea, sería una posible crisis de misiles, porque también se cree que estos aviones podrían ser masivos, de armamentos más masivos, verdad? Los aviones que enviaría Rusia a Venezuela y por supuesto, entonces, como Rusia mantiene estos lazos con Venezuela, verdad? Por el comercio bilateral de armas y petróleo desde hace mucho tiempo, se sabe que hay aviones de combate ruso en Venezuela, por supuesto, que han sido comprados por Nicolás Maduro en esos tiempos, verdad? También Moscú sigue ayudando a Venezuela para a veces ayudarlo a eludir sanciones de Estados Unidos y lo ayuda con préstamos. Los ayudaba pues con préstamos y asistencia en la venta de petróleo a Caracas, pero ahora Venezuela, por supuesto, es un aliado de Rusia y no hay manera de que se pueda realizar nada. O sea, Nicolás Maduro sabe que puede ser extraído o puede ser ido a buscar, puede ser neutralizado, pero por ahora él no le tiene ninguna otra alternativa. Así que en este momento él puede ser quien quien sea la ficha fundamental para el inicio de algo, porque solamente con él enviar algo de parte de los venezolanos militares o de los soldados rusos en la frontera de Venezuela con Colombia, los mandan a Colombia, simplemente cualquier pequeña ofensiva que haga, eso podría ser la chip para que Putin diga que entonces va a entrar a Ucrania. Así que por ahora Putin cortejea con los presidentes regionales, ¿verdad? Ya se reunió incluso con el presidente Alberto Fernández. Viene una visita muy pronto con Jair Bolsonaro, pero recordemos que Bolsonaro no es de ese lado, sino más del lado de Estados Unidos, pero ya se han reunido, por supuesto, con todos los otros Nicaragua, Cuba y Venezuela. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.